Señor San Marcos, para ti, Señor Jesús. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en eso sabía. Pero venía ya tarde. Se marchó de tarde por los doce. Después, al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba hijos, pero al llegar sólo encontró hojas, pues no era tiempo de hijos. Entonces dijo a la higuera, que no jamás coma nadie frutos de ti, y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaba Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volvó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una huela de ladrones. Los sumos sacerdotes y los estribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaron junto a la hilera, vieron que estaba cerca hasta la raíz, pero cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la hilera que manejiste se secó. Jesús les dijo entonces, Tenga un fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y aloja del mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que tengan en la oración, creen ustedes que ya se ha concebido y la obtendrán. Y cuando se pongan ahora, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan tampoco que el Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Tenga un fe cuando morir, dice el Señor en el Evangelio. Tenga un fe. Mis hermanos y hermanas, Jesús ha sido el mismo desde siempre. Él es el mismo, como dice la Carta de los Truegos, ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Somos nosotros los campeones. Somos nosotros. que se nos desploma, se nos va la fe y la unión con Jesús. Tenga un fe y oren con que hasta tal punto, dice Jesús, que cualquier cosa que pidan en la oración crean ustedes que ya se la han conseguido y la unión. tener fe es un abandón. Un abandón en la mano de Dios. Tener fe es creer cienamente en que en que Él puede y que si no sucede no es porque Él no puede, es porque Él no nos conviene. Porque Él lo sabe todo. la fe no es para obligar a Dios. La fe no es para obligar a Dios a actuar. La fe llega hasta donde llega la voluntad de Dios. Si mi fe se oye a su voluntad la obra será. La fe que tengo en Cristo no es para que Él obre en voz del bien que yo creo que me conviene o de lo que pido. porque muchas veces lo que pedimos nosotros va en contra de lo que nos conviene. Dios decía o pensaba antes ¿Por qué Dios no nos deja vivir más tiempo en la tierra? ¿Por qué no nos deja el Señor 100, 150, 200 años para que uno pueda tener una visión? Decídelo pero después con el tiempo fui pensando dos cosas. Primero, si el Señor nos dejaba de 100, 200 años seguro que atenderíamos un buen otro tiempo porque ya vamos a perder más. y lo segundo es que cada tiempo cada generación tiene su derecho. Nosotros no somos gente de el siglo pasado ni tampoco sabemos gente de el siglo que viene. Nosotros somos de ahora. ahora y en este tiempo y en este ahora que usted y yo estamos es que el Señor hace su obra en nosotros y digo esto porque nosotros en este tiempo que nos toca vivir en este tiempo que no es ni aquel ni el otro sino el tiempo el Señor hace su obra que para Dios no es nada pero para usted para mí en toda la vida y Él se va hacia nosotros y Él se acomoda a nosotros para estar atento a lo que le pedimos porque para Él todos somos importantes todos somos sus hijos y sus hijas y usted ahora en este tiempo es que el Señor hace su obra en su vida y hace lo que le conviene pida al Señor hace unos días dos días que se perdía un hombre que murió un sacerdote un hombre que lo conocía mucho en vida muy bueno y estaba en un feo y Él le decía a la gente no le cuidan a Dios que yo me cure pídale que me ayude a sentir este dolor que me dé fuerza y él le decía eso a la gente no le pides al Señor que me cure que me no le y pe劫 que a la